Más o menos nosotros nos informan cerca de 16, 30 más o menos, una familia que vive acá cerca del río Arenales, se vinieron a refrescar, a bañarse y se metieron dos menores y después el grupo de los hermanos y amigos que estaban ahí, han visto que se estaban ahogando, así que intentaron salvarlos, una de las menores se salvó y una de las hermanas mayor, del menor que tiene 16 años, también intentó salvarlo y bueno, los dos se ahogaron o desaparecieron, que todavía no podemos encontrar los cuerpos, el menor tiene 16 años y la hermana 19, del asentamiento Virgen de Urcupiña. Sí, recién llegó el personal de la Custre, yo calculo y con el personal de infantería que está en el lugar, bomberos, más o menos cuento con unos 35 efectivos que están buscando, acá no están diciendo el personal de bomberos, más o menos la profundidad del río tiene más o menos 6 metros, así que, y hay mucha basura y suciedad y árboles caídos, así que es imposible ubicarlos. Estamos suponiendo que posiblemente estén agarrados ahí con los árboles que están dentro del agua.